Estamos de regreso amigos de Sol TV, muchísimas gracias por su compañía. Información en vivo, como siempre, con nuestro compañero Jonathan Pacheras. Está precisamente en los estudios de Jesús de Nazaret para mostrarnos un caso que requiere sin duda alguna del apoyo, de la colaboración de todos. Preste mucha atención. Adelante Jonathan. En los estudios centrales de Sol TV vamos a dar a conocer este caso muy complejo que sin duda nos ha dado la autorización la familia en darlo a conocer para la redundancia debido a que la niña Tracy Yanela Vergara Ramos, de tan solo 13 años, estudiante del Colegio José Carlos María Tiki de Sausal, en el distrito de Chicama, en la provincia de Ascope, en estos momentos su estado de salud es reservado. Esta pequeña, esta menor de edad, se encuentra en el Hospital Regional Docente. Lo que va a salvar a esta niña es tan solo un medicamento donde la familia ha investigado por su cuenta que en el país no hay. Y es por ello que necesita esta medicina que es muy difícil de encontrarla. Pero antes de, vamos a conversar con la madre de la pequeña, ¿no? La señora Yanila Oliva Ramos Javi, quien gustosamente ha venido aquí a los estudios centrales de Sol TV para exponer este caso de ayuda social. Señora Yanila, ¿cómo está? Buenas tardes. Entendemos la situación que ustedes están pasando con toda su familia. Esta pequeña, la menor de cinco hermanos. Pero quisiera que nos cuente qué pasó el día lunes, ¿cómo se origina todo esto debido a que, pues, en estos momentos se encuentra en el Hospital Regional Docente, señora Yanila? Bueno, el día lunes, mi hija, no sé qué habrá decidido hacer. Porque a ella, yo, este, le llamé la atención de que no tenga celular y tampoco amistades que no debería estar con él. Y ella se enojó, me dijo, me voy a ver a mi tío, como es un peón de mi hijo que está ahí al lado de mi casa. A ver, siempre irse ahí, a veces a bañarse, a cualquier cosa hacer ahí. Pero, y cuando, después de media hora, ella vino, dijo, me duele el estómago, no veo. Comenzó a babear, a babear. Yo luego que, pensé por mi mente, digo, esta niña ha tomado veneno, no lo sé. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué te duele? No sé, no sé, me duele el estómago. Y después comenzó a beber. Inmediatamente mi hijo lo llevó con mi otro hijo en la moto a la posta de Sausal, de Alto Perú. Y ahí lo tenían todavía, observándolo. Yo le digo, pero, y me dice, usted ha discutido. No, le digo, no he discutido, sino le he llamado la atención. Y a mí me dice, entonces, ¿qué es de ahí un ratito hasta que le pase? Pero le digo, y eso reacciona, vamos, le digo, vamos a, no sé, a Trujillo, no sé, vamos. Me dice, vamos llevándolo a Chocope. Le digo, de repente, le digo, pues está babeando. Es algo que no debe ser, le digo. De repente he tomado veneno, no sé, se me pasó a mí la idea. Y agarra a él. Ella, este, ya no reaccionaba. Llegando a Chocope, se hizo, mi hija, tuvo que sacarlo, limpiarlo, todo, y llegando a Chocope, se... Ok, ahora señora, con esta situación de, bueno, estuvo en Chocope y luego fue trasladada aquí al Hospital Regional Docente de Trujillo. ¿Ustedes han realizado la búsqueda? Porque los doctores, los médicos, le han recetado, Armando, no sé si lo puedes ver, ahí visualizar en imágenes, esta medicina. Pralitoxima, perdón, Pralitoxima de 500 miligramos y también de un gramo, que podría también estar. Sin embargo, ellos han estado buscando en diferentes boticas, farmacias, en primer lugar, aquí de la ciudad de Trujillo, hasta incluso pertenecientes al CIS, no hay esta medicina ni tampoco en el Seguro Social de Salud. Y por ello han pedido a los medios de comunicación, han confiado aquí en Sol TV, para que alguna persona o sepa encontrar esta medicina, ya sea en el extranjero. Ellos necesitan... ...que su hija pueda salvarse y que sin duda estar en su casa. Señora, ahora, ¿esta medicina tiene un precio, un valor económico? No lo sabemos. Yo abrí acá, no tenía más familiares que tengo ahí, tampoco se fueron al hospital del niño incluso, tampoco. Me dijeron... Pero ya me había dicho el doctor que me había dado la receta, me dijo, tal vez ahí en Lima o en Colombia. Entonces con eso me lo dijo todo el doctor, yo le dije a mi familia, pues, y ellos comenzaron, ellos también investigaron por ahí y por acá. ¿Cómo es el estado de salud de su hija en estos momentos? Crítica. Está entubada, mi hija está entubada. ¿Y qué va a facilitar esta medicina? Me dijo que esto era el antídoto, porque mi hija todavía lo tiene el veneno en su cuerpo. ¿Te imaginas tú de qué salvarle la vida a un familiar con tan solo un medicamento, uno que no se encuentra aquí en el país, y esperemos de que a través de este enlace en vivo diferentes personas, conocedores de la materia, puedan comunicarse con esta familia, con esta señora, madre de familia que está exigiendo, o está pidiendo más que todo, encarecidamente, si es que hay esta medicina para salvar la vida a su menor hija. Señora, por favor, a ver, los números, el número telefónico para que se puedan contactar con... El número es de mi hijo, Nison Vergara, 916233326. Vamos a repetir de nuevo, por favor. A ver, me permite, por favor, entendemos la situación en la que está ahorita. 916233326. Repetimos de nuevo, por favor. Uno, perdón, 916233326. Ese era el número de... ¿De quién, señora, por favor? De mi hijo, Nison Vergara. Nison Vergara. Bien, muchísimas gracias, señora, por exponer este caso. Finalmente, el apoyo que ha tenido para su hija en la institución educativa, que les han dicho, van a estar orando de todas maneras. Yo lo único que le pido es que oren por mi hija. Yo oro a todo momento, a cada rato. No me dan esperanzas de mi hija. Bien, tenemos los teléfonos de ayuda. 916233326 es el número para que puedan comunicarse. Bien, es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Entendemos, Armando, la situación. Le pido que, por favor, se calmen, señora. Es difícil. Difícil cuando están en estos momentos el tema de estar buscando, ¿no? Ansiosos por encontrar esta medicina. La información, ya está el número telefónico y esperemos que a través de este enlace en vivo de Sol TV tengan algún resultado favorable. Contigo, hermano. Regresamos. Gracias, Jonathan. Y con respecto a...